¡Hola mis niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, en este video les traigo la información o la clase sobre lo que es el reloj. Vamos a conocer un poquito cómo leer un reloj analógico, ¿sí? Y cómo se diferencia de un reloj digital y un reloj de arena. ¿Será que alguna vez han visto uno de esos? Bueno, vamos a ver, ¿sí? Actualmente utilizamos el digital y el analógico. En el digital podemos encontrar dos números. El primer número de la izquierda representa la hora y el otro número de la derecha representa los minutos. Así, cuando vemos el reloj que dice 9.24, quiere decir que son las 9 horas y 24 minutos. Y en el de agujas vemos que tiene dos agujas. Una corta que indica la hora y una más larga que indica los minutos. Entonces, cuando vemos en el reloj que la aguja corta está en las 3 y la aguja larga en las 12, vemos que son las 3 en punto. Cada vez que la aguja larga está en las 12, decimos que está en punto. Cada número también representa los minutos que han pasado y van de 5 en 5. Entonces, cuando está en el 1, decimos que ha pasado 5 minutos. Cuando la aguja larga está en el 2, han pasado 10 minutos. Cuando está en el 3.15, en el 4.20, en el 5.25, en el 6.30 o media hora, en el 7.35, en el 8.40, en el 9.45, en el 10.50, en el 11.55 y en el 12.60 minutos completos. Que quiere decir que ha terminado la hora y volvemos a estar en la hora en punto. Tenemos que recordar que cada día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Ahora les voy a dejar este video sobre las horas y media. Espero que les guste. ¡Aquí! ¡Aquí! Tiki, 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 t tiki 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 tiki, tiki 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 tiki, tiki tiki tiki, dime el que... Bueno mis niños, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el vídeo, cualquier duda saben que pueden preguntarle a mamá o a papá para que me escriban por el grupo de whatsapp, ¿sí? Entonces, bueno, espero ver bien bonitos esos relojos hechos con materiales de reciclaje, ¿sí? Y así tienen algo para practicar todos los días. Bueno, los quiero mucho, les mando muchos abracitos y besitos virtuales. ¡Chao!